Bueno, aún no ha terminado la Feria 2G, la Feria 2G sigue y bueno, tenemos a su repaso de esos buenos momentos que se ha vivido en la Feria desde que comenzó el primer día con la lesión de reinas y damas, que iban todas como princesas y los acompañantes también, todos elegantes, guapísimos y con unos trajes divinos. Y bueno, también ha continuado los conciertos, que los conciertos han estado también genial. Tanto No Me Pise con Diego Chancla, que han entregado todo de sí, como también Andy y Luca, llena estaba toda la plaza, la gente petante participando, cantando y hoy ya tenemos la comida de los mayores, que la verdad es que siempre el alcalde del ayuntamiento de Ojele ofrece a ellos una comida maravillosa y luego se van a llevar hasta el recuerdo, que ya está el fotógrafo haciéndole foto para que se vea su foto y por supuesto la música de fondo, el paso doble. ¿Y quién actúa hoy? Pareja Obregón, va a venir a esta velada, que creo que va a ser todo. Vamos, una maravilla, vamos a estar aquí para contarlo y habrá baile también. Vamos a intentar hablar también con los responsables y toda la participación del gobierno de Ojele para que nos hablen de este día, de esta fiesta y de lo que queda todavía por venir. Gracias. 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 Pues hasta la presente muy, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Ha habido una afluencia muy grande, muy grande a la hora de los conciertos ha estado repleto el pueblo y muy bien, muy contento, ¿eh? Muchísimas gracias. A ti, Elena. Felicidades, ¿eh? La feria es perfecta. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando la feria? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho, que estáis muy guapas todas. Ve esta señora que me dice ¿qué le gusta más? ¿Qué le gusta más de las ferias de año? Pues todo. 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 ¿Le gusta a Pareja Obregón, el artista de hoy? El artista de hoy. Sí. Sí. Pues le gusta más los pasadobles, todo, ¿no? A mí me gusta todo. Sí. Bueno, pues seguir pasándolo bien, ¿eh? Gracias, hija. Gracias. ¿Cómo lo está pasando la feria? ¿Qué le está pareciendo a todo? Yo acabo de llegar, pero me imagino que lo voy a pasar estupendamente. ¿Has visto los conciertos de Andy Luca? Porque yo vivo en Málaga, aunque soy, trabaja en Málaga, y he venido hoy, ya le digo, pero pienso pasármelo bastante bien, vamos. Bueno, pues yo me alegro. ¿Y el artista invitado de hoy? Muy bien, estupendo, estupendo, estupendo. Sí, muy buenísimo, a mí me encanta. Muy bien, estupendo. Seguís muy bien, ¿eh? Vale, igualmente, gracias. ¿Cómo lo estáis pasando esta feria? ¿Lo pasáis bien? Bien, bien. Pues nada, me alegro, que sigáis disfrutando, ¿eh? Bueno, vamos a felicitar a la aconsejada, porque la verdad es que está guapísima este año. Y se lo dije desde el principio, ¿eh? Que, vamos, le favorece mucho su nuevo estilo. Y te doy también la enhorabuena porque la feria está transcurriendo todo con normalidad y muy bonita feria. Dime cómo lo ves tú desde la parte de trabajo, porque estás en la comitiva y me gustaría saber cómo han sido todos los preparativos y cómo lo estáis viendo desde el final. Pues las ferias son muchos meses de trabajo, pero se hace con muchísima ilusión para que nuestros vecinos y visitantes, pues vengan, se diviertan. Intentamos aunar tradición con nuevas experiencias, de ahí los conciertos. Me gustó mucho, no me pises que llevo chanclas y anoche también. Y después nos está ayudando mucho el tiempo. Y la verdad es que estamos encantados de ver cómo está transcurriendo la feria, que la gente está tan contenta y que todo está saliendo tan bien. Bueno, la verdad es que tú llevas la parte de la salud. Y bueno, los mayores se cuidan cada vez más y por eso viven muchísimo y nos va a pasar a nosotros también. Pero hoy en la comida de los mayores se hace una poquita de sesión. Hay que disfrutar también de los sabores de la gastronomía malagueña y de aquí de la tierra, pero con modalidad, ¿no? Pues yo como concejala de sanidad, de educación y sanidad, me hace mucha gracia a los mayores porque durante los días previos a la feria ellos hacen acopio de sus medicinas, visitan a Fernando, al médico. Pero cuando es muy gracioso es verlos después. Indigestiones ellos, pero bueno, han disfrutado muchísimo un día para que se olviden también de eso, de sus enfermedades, de su día a día. Y después, pues bueno, después nos ponemos a dieta todos, los mayores y los jóvenes. Uy, qué concierto nos va a dar a Joaquín Pareja Obregón, que me encanta particularmente. Y he hablado con ellos y me ha dicho que sí, que les gusta mucho que había elegido este año. Sí, la verdad es que sí, que todos los mayores han hablado muy bien. Siempre procuramos que sea acorde a sus gustos y este año ha acertado, como todos. Pues nada, seguir disfrutando en la feria, que todavía nos queda mucho, ¿eh? Nos queda el patrón, que es el día más grande. Sí, mañana vestirse de gitana, acompañarlo en la procesión y después seguir disfrutando de la feria, Elena. Muchas gracias, feliz feria y gracias por atendernos siempre, que lo hace muy bien, ¿eh? Nada, nada, encantada, muchas gracias, gracias. Más alegre, más divertida, que no se pierde nada de la feria. La vive intensamente y os vamos a saludar, ¿qué tal estáis? Muy bien, estamos estupendamente. La vida estáis viviendo. Los conciertos divinos. Sí, vino de la muerte. Y Pareja Obregón, ¿que os gusta? Pareja Obregón. Ah, que va a venir hoy. Aquí ya. Ah, vale. Estáis ya. Mira con la cámara, que está muy guapa. Mira, mira que está muy guapa. Mira que te saco un plano, guapísima. Me va a venir la gente de Marbella, mis amigas, y me va a decir que dónde estoy siempre. Por la feria, por la feria, por la feria, por la feria. Nosotros también. Ah, pues me gusta mucho, entonces. Es una familia de artistas, es un pianista y canta. Muy bien, muy bien, ¿no? Sí, sí. ¿Se hace falta bailar también, se baila? Bueno, también, pero... ¿Y mañana te vas a vestir para el día del patrón? No, 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 normal, como no, no. Nunca me... Normalmente no me he visto. Bueno, que disfrutes de este día y de los que quedan, ¿eh? De todo. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, la verdad, si una persona popular, querida en el pueblo, que lo conozca todo el mundo, es el señor Bartolomé. Bartolomé, qué pueblo más bonito que tenéis, más lindo, y qué pedazo de feria. ¿Cómo lo estáis casando? Oh, jubilado, con dinerillo, porque ganamos dinero jubilado. Yo tuve lo jubilado que ganamos. Pues nosotros ganamos dinero, porque ahorramos de puta madre. Y casi todo regalado, hoy nos regalan la comida. Pues mejor. ¿La feria la ha visto bien todo? Bien, bien, bien. Un poquillo me duele la espalda, pero bueno, eso saque de viejo. No, pero la feria la feria hay que vivirla a tope, ¿no? Y el baile, ¿qué tal se le da a esos bailarines? El baile me se da bien también. ¿A veremos bailarines? Sí, sí, sí. Hoy actúa Pareja Obregón. ¿Qué le parece la actuación que nos va a hacer Pareja? Ah, bien, Pareja Obregón, bien, bien, bien. Sí, sí, es un artistazo de punta. Ahora, a no se fue el puntazo, gordo, partió la pana. Los andilucas partió la pana a no se. ¿Qué fue lo que más le gustó del concierto? Del concierto botontero. El concierto me lo supe yo allí bailando y saltando como un niño. Todo me gustó, todo, todo. Es que son formidables los chicos. Y se adaptaron al público, el público se lo metieron en el bolsillo, que es lo que tiene que hacer el artista, que el público sea ellos. Y ellos estén para el público. Un espectáculo, como es un espectáculo. No sabía ya un alfiler, ¿eh? Yo las conté una por una y me salieron 3.200 personas. Eso es importante, ¿eh? Estaban en un barcón. ¿3.200 personas? 3.000, 3.200. Un espectáculo bonito. ¿El Día del Patrón? ¿Cómo lo va a vivir el Día del Patrón? El Día del Patrón, pues, a tope. Entra allá, mientras haya vinil y eso, y que me regalen algo. Pues lo voy a vivir a tope. Siga disfrutando, muchas gracias por atender. Nada, gracias a vosotros. ¿Usted quiere decir algo? No, ya ha dicho. Ya ha dicho el portavoz de la mesa. Bueno, el portavoz de la mesa lo dejamos, ¿no? Ay, ya, ya. Muy buenas tardes. Bueno, qué guapa, qué vestido más bonito, ¿eh? Mira, desde lejos me estaba fijando en tu vestido. Digo, pues, ¿qué veas? Vestido más bonito. Y a todo lo con la fiesta, ¿no? Gracias, sí, muy bien. ¿Qué ha vestido? ¿Alguna diseñadora? No, 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 ¿qué va? Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te lo está pasando la feria? Muy bien. ¿El concierto te ha gustado? Muy bien, muy bonito, muy bonito. ¿Y qué es lo que más te gusta de la feria? Bueno, el baile. El baile. Todo y el baile más. Y el baile, ¿no? Bueno, mañana es el día del patrón, el día porque se hace la feria. ¿Te vas a vestir de flamenca? Bueno, no. Bueno, estos vestidos tan bonitos ya no te hace falta más nada, ¿eh? Sí, bueno, hoy actúa pareja Obregón. Sí. ¿Concierto de la fiesta? No. ¿Concierto de la fiesta? Sí. Que la disfrute. Gracias. Muchas gracias, guapa. Bueno, qué elegante. Hoy la señora 2G. Sí, hay personas elegantes que yo he visto es Enojén, con vestir muy guapa. Mira la cámara que tienen los guapas. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Usted es Enojén de siempre, toda la vida. Sí, ¿no te acuerdas cuando me hiciste la entrevista de cuando fui yo la reina del pueblo? Claro, por eso digo. Te acuerdas, ¿no? Te acuerdas, ¿no? Te acuerdas, ¿no? Bueno, dos años más, dos años más. ¿Cómo lo estás viviendo este año? Yo lo vivo muy bien. Sí. Porque a mí me gusta mucho la feria. Hay que disfrutar de la vida. Cuando vienen enfermedades hay que estar también. O ahora a disfrutar la feria. Bueno, y ya hoy, como es el día de la comida, no hay mal. Y mañana tampoco, que es el patrón. Así que por eso hablo después. No estoy mala, yo no estoy mala. Yo ni mañana ni paso ni nunca. Tengo cocillas, como resfriadas, como todo el mundo, pero bueno, ya está. Bueno, ¿qué te parece quién actúa hoy aquí en la caseta? ¿De los mayores? Parejo Obregón. ¿Qué te parece? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Todos son buenos, todos son buenos. Y como dice Reflan, ¿ha regalado? ¿No se le pone falta? Pasarlo bien y disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, muchas gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, ayer conocimos a un ciudadano de aquí, 2G, a una persona muy agradable, como todos los del pueblo, que son súper agradables y simpáticos. Y nos acompañó a donde queríamos ir, quedando estaba el coche. A ver, por estas callecitas tan bonitas que normalmente lo pasamos. Siempre conocemos las calles principales, pero él nos enseñó un poquito el pueblo. Y por esas callecitas estrechas, esas típicas de aquí, 2G, que nos encantó. Así que muchísimas gracias por enseñarnos estas calles tan bonitas, 2G. De nada, hija, de nada. Y usted de aquí de toda la vida, pero ha viajado muchísimo. Ha estado en Holanda, ha estado por toda Europa. Sí, sí. Qué bonito. Pero al final, aquí, al pueblo, ¿no? Al final, vuelvo a donde estaba. Y es muy bien, muy bien. Ha tenido mucha experiencia, ¿no?, de la vida. ¿Y qué es lo que le ha hecho? ¿Qué es lo que le ha hecho usted? ¿Volver a su tierra, volver a Ojea? Se volvió a mi tierra, que yo tiraba siempre por esto. Y yo me quería quedar siempre toda la vida en Holanda. Quería venirme con los niños más pequeños, que yo podía arrancarlo y traérmelo. Si esperaba que yo se casara, o tuviera novia de nada, pues iba a venir. No iba a venir y solo iba a dar a mis hijas allí. ¿Qué quiere pagar con Tomás? Que vio un libro, ¿no?, de su historia, mi vida, ¿no? Un libro. Un texto, como lo que había antes, el libro de antes. Bueno, y a mí se habrá notado, Ojea, muy cambiado, ¿no?, desde cuando usted ha estado viajando, ahora. Yo venía todos los años, ¿no?, de vacaciones, pero ha cambiado al cien por ciento. ¿Y la feria, cómo la estás viviendo? ¿La estás disfrutando la feria? Bien, claro. ¿Sí? Muy bien. Una feria, ¿eh?, hoy y mañana. Hoy y mañana, claro. Pues yo me alegro mucho, de veras. Usted puede comer de todo, ¿no?, de todo lo que van a poner. ¿Eh?, ¿eh?, ¿le gusta a usted cocinar? ¿Le gusta a usted también hacer la cocina algo, o no? Bueno, cocinar no tanto. Comer, sí, pero cocinar... Para eso está la señora que va a subir, ¿no? Sí, tiene pinta de tener muy buena mano de cocina, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el plato que más le gusta de lo que le cocina su fruta? Ella está a base de comer muy bien, de todo así. ¿Todo está bueno? Sí. Y además tenemos unas comidas de León, porque ella es de León. De León, está bien. Anda, y repieso. Estupendo. Pues nada, pasarlo bien, ¿eh, señora? Gracias. Gracias. Adiós. Feliz feria. Pasarlo bien, ¿eh? Igualmente, feliz feria. Bueno, no, pero tenemos que sacar a esta señora que viene con tonos azules que me encanta. ¿Cómo va a pasar, ya que está guapa? Digo, está guapísima, está muy bien. Va a salir usted en la tele también, porque está muy guapa. Muy guapa. Ya he perdido las facciones, no tengo ni antes. Donde hubo, retuvo. Claro. Que se refraga. Así que tú estás guapísima. Que siga así muchos años, ¿eh? Me alegro de saludarla. Pasa. ¿Muchos años, para qué? Para penales. A verla, que la había hecho todos los años aquí. Joaquín Pareja Obregón. Hoy va a amenizar la fiesta de los mayores. Hemos estado hablando con los mayores. Están todos encantados de que sea él. Cuando han visto el piano, está maravillado. Que no le gusta un piano. Es más como lo toca a él. Y todo como hace que la gente se sienta bien. A gusto que desconecte. Y que yo sé que te gusta mucho esta tierra, Marbella. Ha actuado varias ocasiones. Te hemos visto también por aquí. O sea que con lo cual... Todo el mundo se alegra de que estés aquí. ¿Qué tienes? ¿Qué tiene que a otro mundo le encanta? Pues... ¿Será que toco bien el piano? ¿Y que no tengo abuela? No lo sé. Bueno, supongo que a la gente le gusta la buena música. Le gusta la profesionalidad de los artistas. Y yo conecto mucho con el público. Y entonces... Creo que... Y con el público de mi edad también. Porque yo soy de la edad de ellos. ¿Qué le vas a ofrecer hoy a los mayores en esta comida? Que hoy es el día de ellos. Cuéntame el repertorio que tienes preparado. Pues mira... No voy a... No voy a dejar de... No puede faltar el piano flamenco, por supuesto. Y... Después les voy a hacer una selección de... De algunos homenajes. Voy a hacer un pequeño homenaje a Lola Flores. A nuestra Lola Flores. Voy a hacer un pequeño homenaje a Rocío Jurado. Voy a recordar a mi padre, a Manuel Pareja Obregón, cantando... Al padre de la sevillana, cantando sus sevillanas. Y... Y un... Como he dicho antes... Una variedad de piano flamenco. Donde entran... Las malagueñas... Las alegrías... Las bulerías... Muchos palos del flamenco. ¡Qué completito! Bueno... Bueno... Y como broche final... La romería del Rocío. ¡Qué maravilla! Bueno... Sí... Está todo el mundo encantado. Deseando de tener ese espacio de música contigo. Con el piano. Esa maravillosa. Y nosotros vamos a estar aquí también para verlo. Así que de verdad... Felicidades por lo que hace. Por tu gran trabajo. Y... Nada... Feliz Feria también. Muchas gracias. Que lo pasemos muy bien en la Feria de Ojen. Gracias. Hablamos con el alcalde de Ojen. Que estás mirando lo primero que me ha dicho. Elena, ¿Cómo has visto Ojen? ¿Está todo limpio? Digo, más limpio que se puede comer en el suelo. Vamos... De lo limpio que está todo alcalde. ¿Verdad? Felicidades por todo el trabajo. Gracias. Gracias a vosotros también. Porque estáis dando una Feria de Trabajo también. Bastante intensa. Pero... Pero bueno... Sí, es verdad que... Que nosotros... En la organización de la Feria... Una de las cosas que miramos mucho es que... Que el pueblo... Después de la diversión... Quede limpio. Y que quede preparado para otro día más de Feria. Como... Como el que tenemos. Es verdad que sí que lo está todo perfecto. Bueno... Hoy es el día de los mayores. Un día muy esperado también por ellos. Y que están encantados. Porque he estado hablando con ellos. De que hoy sea Joaquín Vanejo Obregón. El que va a amenizar esta velada. Sí... Decíamos hace unos días cuando estuvimos... Ehh... Ehh... Inaugurando la Feria. Que un día especial era hoy. Los mayores que... Que han pasado tanto. Y que aún así están sustentando las familias. Ehh... Cuidando de los nietos. Y tal. Que menos que... Que reconocérselo. Y que tener un día especial para ellos. Como es hoy. Y como veis. Aquí los tengo detrás. Súper contentos. Pues... Disfrutando de su día. Disfrutando de esta comida en convivencia con todos nosotros. Y... Y ahora después podremos disfrutar de esa actuación de pareja Obregón también. Que creo que se van a quedar contentos. Y a mí que no os catimáis en nada. Aquí platos de gamba. De queso. De todo. Aquí nos falta. Nada, nada, nada. Y bueno. Me gustaría también preguntarle ya por un resumen del día de ayer. Que estuvo Andy Lucas. Esperaba hasta el lleno. Que había. Un señor dice que lo ha contado. Y que había. 3.500 personas. O 3.500. Sí. Habría más. Habría más. Porque es verdad que la plaza estaba a tope. Yo creo que no cabía nadie más. Y a pesar de ser domingo. Que era un día que donde hoy pues fiesta local. Pero en Marbella se trabaja. Pues laborable. Pues a mí me sorprendió. Me sorprendió ver la feria llena también el domingo. Porque el sábado con el concierto de los chanclas. Vimos la plaza a tope. Disfrutando como nos gusta ver la feria. Como somos felices los que trabajamos. Los de la comisión de fiestas. Los del equipo de gobierno. Como somos felices. Viendo la feria llena de gente. Disfrutando. Y una anécdota que nos llena de alegría también. Es que vimos como ayer a las cuatro y pico de la mañana. Venían los que regentan los bares y restaurantes del municipio. Muchos de ellos diciendo. Mira es que nos hemos quedado sin prácticamente existencia. He agotado hasta el hielo. Y la verdad para nosotros es motivo de satisfacción. Después de tanto esfuerzo. Tanto trabajo. Tanta ilusión que se le pone a nuestra feria. Pues que nos digan eso. Y que está llena. Y a pesar de ser domingo. Y con esa estrategia también pusimos el concierto de Andiluca. Que por cierto fue un conciertazo. Y el que vino lo pudo disfrutar. Pero fue con esa intención. Del domingo que podía ser por la tarde noche. Ya más flojita. Pues poner el concierto fuerte de Andiluca. Y creo que acertamos. Porque ya digo. Yo me fui ya a altas horas de la madrugada de aquí. Y la plaza seguía con mucha gente. Disfrutando, bailando. Y para nosotros ya digo. Es una satisfacción poder verlo así la feria de nuestro pueblo. Volviendo al día de los mayores. Que no hemos hablado del reconocimiento que le da ahí a la persona más mayor. Y eso es muy bonito. Porque a veces que tiene que venir los familiares a recogerlo. Pero que sigue todavía viva y activa. Sí. Dentro de ese día del mayor. Es Bartolo. Creo que son los dos del año pasado también. Y eso es una suerte que sigan con vida. Bartolo lo va a recoger en persona. La señora lo va a recoger un familiar. Pero para nosotros es motivo también de alegría. De longevidad de nuestros mayores. De que estén bien. Y como veis Bartolo que es la persona más mayor. Que creo que tiene 94 años. Pues que esté así de bien. Que pueda estar disfrutando hoy con nosotros. Pues ya digo. Ellos se lo merecen. Se merecen todo lo que podamos hacer. Y ya digo. Este día he reconocido. Y he obligado cumplimiento. De tenerle este reconocimiento a todos ellos. Muchísimas gracias. Por atendernos siempre. Lo bien que nos atiende. Y nos cuida. Así que de verdad. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias. Gracias a vosotros también. Y disfrutar con nosotros la feria. Que de eso se trata. Bueno. Saludamos a Pepe Gómez. A su esposa. Y a toda la mesa. Son personas encantadoras. Que viven en su feria. Quieren a su gente. Y son una piña. Así que así los vemos unidos. Y quería saludaros. Que no lo he podido hacer en toda la feria. Que hemos estado con uno por un lado. Pero bueno. Ya veo a tu mujer recuperándose. Poquito a poco. ¿Qué tal? Sí. Bueno. No nos he visto porque. No nos hemos visto por el problema de mi mujer. Pero bueno. Hoy hemos salido un ratito a la comida. Y después a ver el tiempo que aguantará. Y si nos tendremos que ir. Sí. Claro. Bueno. Yo sé que nos ha seguido en la tele. Sí. Que me lo han dicho. Que ha visto el programa. Así que no se ha perdido nada. ¿Nieta? Que era la reina. Fui a verla. Fui a verla. A la niña fui a verla. Fui a verla. De verdad. Es el único sitio. Que yo he visto en OJ. Que se visten de princesa. Que llevan estos trajes tan espectaculares. Y es una maravilla. Verlo en directo. La persona que se lo pierda. Es porque quiere. Porque nosotros lo decimos muchas veces. Así que de verdad. Precioso. Y nos queda el día grande. Que es el día del patrón. Sí. Ya mañana. Mañana tenemos el día del patrón. Y acabamos con la feria. Nosotros. Desgraciadamente. No podemos. Asistir. Todo lo que quisiéramos. Porque siempre nos ha gustado. Vivir la feria. Intensamente. Pero bueno. La circunstancia. Mandan. Y. Y este año. Ha mandado. Que tenemos que empezar. Con una enfermedad. Pero esto. Va poquito a poco. Pero va yendo. Bien. Así que de verdad. Me alegro mucho. Saludaros. OJ. Está lleno de cosas bonitas. Es un pueblo precioso. Y aquí hay muchas actividades. Que tenéis la ola del vino. Tenéis muchísimas cosas. Así que ya subiremos. Ya. Una cuarta ocasión para subir. Muchas gracias. Y saludos a los televidentes. Y que. Que terminemos la feria. Por lo menos. Como hasta ahora va. Muchas gracias. Nada. Que sea rápida la recuperación. Besitos. Todo. Gracias. Bueno. Aquí tenemos una de las reinas. Están todas en la mesa. Faltan algunas. Pero la reina está. Hasta la reina popular. Así que. Me cuentes. Ese traje tan bonito. Vaya traje bonito. Lo vaya a llevar mañana también. Para la procesión. ¿Lo lleva yo? No sé. No sé. Según digas el protocolo. ¿No? ¿Qué tal te lo está pasando? Muy bien. ¿Qué te está gustando más de las ferias? Eh. Que me hayan elegido. Sí. Sí. Qué guapa estás. Si es que te queda fenomenal la corona. Ya no te la quitas, ¿no? No. Todos los días con la corona puesta, ¿no? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno. ¿Y mañana el santo? Sí. ¿Nos vamos a ir a la procesión a ver todas las cositas? Sí. ¿Y bailar? ¿Y el santo también? Sí. ¿Te ha gustado Andiluca? Sí. Me han dado su libro. El póster. Me han firmado el libro y el póster. Qué bien. Bueno, eso no se lo dan a todo el mundo, ¿eh? Soy una privilegiada, ¿eh? Sí. Y nos grabaron y estamos saliendo en YouTube. ¡Wow! Bueno, qué bien. Qué famosa, ¿eh? Espera tú, la famosa, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿Y esta niña qué nos dice? ¿Qué tal? ¿Cómo te pasa? Bien. Es que ha vestido más bonito, ¿no? Gracias. Sí. ¿Estás montando todos los cacharros? Los cacharritos. Sí. Venos en el bar. Bueno, a ver que nos digan por aquí. Muy bien. Eh, cantar, porque en la plaza Carmen y yo nos subimos a cantar, pero lo que más me ha gustado ha sido conocer y subimos al escenario con Andy Lucas. ¿Qué has cantado? Eh, sin pijama y lo malo. ¿Qué has cantado? ¿Ves cantamos un estribillo un poquito? ¿Qué? Siempre llamas. Siempre llamas. Si tú me llamas. No vamos pa' tu casa. Nos quedamos en la cama. Siempre llamas. Siempre llaman. Siempre llamas. Bueno, tú también cantas ¿Esa canción que canta que ella está bonita? No ¿Tú cuál cantas? La de Bambú La de Bambú La de Bambú De mi vida Y te solté Y te solté Claro que se ve la alegría La chica está muy animosa Él es más tímido Pero luego cuando está con vosotras No lo es, ¿no? No Bueno, vamos por aquí Estas chicas también La futura doctora La futura doctora Que todavía no pasa ningún percance ni nada Y todavía que no se ponga nadie malo Que todavía no tenemos el título aquí Muy bien, muy bien ¿Qué te está gustando más? Las actuaciones ¿Qué te gusta? Todo el ambiente, sobre todo Y tú, ¿qué te gusta de la fiesta? La música en la plaza La carronca ya Bueno, vamos a hablar también con la aconsejada de fiesta que la verdad está todavía entera Y que veas eso de feria Que veas eso de feria Cuéntame, satisfecha ¿Pues sí, la verdad que muy satisfecha? Anoche el concierto de Andilicua estuvo genial Y nada, aquí estamos hoy ya Penúltimo día de feria Que hoy le damos el homenaje a nuestros mayores Y bueno, no vea que no falta de nada aquí en la mesa, ¿eh? Cómo se van a poner Y luego se llevan también un recuerdo de una foto Que eso lo hace muy bonito, ¿no? Para que no se lleve su recuerdo Sí, eso le gusta mucho Cada año le dábamos un detallito Y hace cuatro años que empezamos con la foto Y la verdad que es que la llevan Es de los regalos que más le gustan Bueno, ya que es un día menos para verte con el traje, ¿eh? De flamear Que la niña va muy guapa No sé si este es el traje que llevan también en la procesión Sí, este es el traje también que lleva en la procesión Que lo ha hecho Rocío Vázquez Llevan un roo Y nada, aquí las veis todas guapísimas, como siempre Bueno, pues nada, gracias Nos seguimos viendo por aquí Hoy es una estación muy bonita De Joaquín Parejo Obregón Que es un encanto La verdad que sí A nuestros mayores siempre intentamos traer lo mejor Gracias, Elena Gracias, Elena Bueno, la reina popular aquí Poniendo orden también en esta mesa Pero que no se falta porque son tan buenísimas, ¿no? Sí, sí, todo, todo Y estoy aquí porque ¿Cómo te sientes con tanta juventud? A mí me encanta, me encanta Porque las niñas Bueno, yo también eres joven Que tú también eres joven, caramba Y además da alegría a las niñas Las niñas da alegría Bueno, ¿qué tal? Que te gustan los conciertos, las canciones Todo, todo está perfecto Todo está bien Y alternando mucho que estoy Porque tengo más remedio que estar Claro ¿Y Joaquín Parejo Obregón Que va tú hoy? ¿Te gusta? Sí, sí, sí Todo me gusta mucho, sí Y estamos todos a la orden De estar en la plaza Todo por la noche Y a todas las horas Para estar alternando Claro, claro Gracias Vale, muchas gracias Bueno, ¿quién son las niñas? Los niños de los farolillos Yo Ah, bueno ¿Por qué son las niñas de los farolillos? Pues porque le ayudamos al ayuntamiento Por los farolillos Sí Y ha sido mucho trabajo ¿Y ha sido mucho trabajo? ¿Con los farolillos? ¿Son mucho, no? Sí, son mucho ¿Cuántos farolillos? Son mucho ¿Cuántos farolillos bien hechos? Una pira Una pira Todo lo que hay en la carpa de la plaza Bueno, ¿y qué tal? ¿Cuándo en las ferias? Bien ¿Sí? ¿Cuándo en las ferias? Por los cacharros ¿Los cacharritos, no? Sí ¿En todos, no? ¿Seguro? Menos en la de los niños chicos Ah, bueno Son las de los niños chicos ¿Ustedes en grandes? Ya Pero muy jovencitas, muy guapas ¿Y tú? Yo en todos En todos Nos vamos por aquí A ver qué nos dicen por aquí Por este lado Bueno, aquí ¿Tenéis pinta de saber cantar muy bien? No ¿Cómo que no? Yo no ¿Aquella que tiene pinta de cantar? No No ¿Qué tipo de música es la que tiene? Eh, pues de todo Menos el rock y eso El flamenco Y el pop, ¿sabes? El reggaetón y todo Eso de Nos vamos a la cama con pijama Que antes me la ha cantado la reina Esta como es A veces la sabe No, no, no lo sé ¿Qué te han comido? Es cuando comáis y me lo contáis, ¿vale? Y bueno, por aquí por los chicos Aquí el cable ¿Qué tal? Bueno Tú con tantas chicas Qué valiente eres, ¿no? Qué valiente Me lo suelen decir ¿Eh? Aquí con toda, ¿no? La envidia de todos los chicos, ¿no? Sí ¿Y qué tal? ¿A ti qué te gusta también de la familia? Pues todo ¿Todo, no? Todo ¿Y has disfrutado ya de los cacharros? ¿Te has subido en todos lados? Pues claro Menos de los niños chicos Vale, pues nada ¿A quién va a decir nada más? ¿Venga? ¿A quién va a decir nada más? Hola ¿Te gusta todo lo de los chicos? Sí Menos de los niños chicos A comer Que hemos puesto toda la comida Quim pareja Obregón A la guitarra Paco Galvez Y al baile Esperanza Así que vamos a recibirlo Con un muy fuerte aplauso Y buena serie ¡Hasta! ¡G Diese men Miriam drunk! Y buena serie ¡Ha! ¡Ja! 100% ¡Hasta! inerre ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Yo soy mi habla, dijo, con un libro medio cerrado entre las manos a esta baena, con los ojos fijos pero olvidados. Me acerqué y con voz de Rosal enamorada le dije Gracias. Quisiera decirte, muy cerca, bajito, bajito, bajito al oído, te quiero, te quiero, te quiero, pero quisiera decirte, muy cerca, bajito, bajito al oído, por ti, por ti me muero, pero no me atrevo a decirte, quiero, no vaya yo a fracasar, pero quisiera decirte, muy cerca, bajito, bajito, bajito al oído, por ti, por ti mi vida, me muero. Se levantó del banco dejando el libro, con la mirada fija, con la mirada olvidada, recordando su pasado, recordando cuando te conocí. Por la vela de Santana, fue cuando te conocí, fue cuando te conocí, me acuerdo que ella llevaba un traje color de abril, y en su cabeza preñada, una moña de jambín. Una moña de jambín, me acuerdo que ella me dijo, es usted también de aquí, yo soy de donde usted quiera, si usted me quisiera. Y la quiero, y la quiero, y no la pude tener, cuando más a gusto estaba, cogió el camino y se fue. Y la quiero, y la quiero. Y muchas veces me acuerdo, y me duele el corazón. Y muchas veces me acuerdo, y me duele el corazón. Se puede morir amando, pero no morir penando, como estoy muriendo yo. Y le pregunto a las flores, y me contestan diciendo, que yo me estuve comiendo, las sobras que otro dejó. Y como le digo adiós, y como le digo adiós, que tú me diste más vida, que tú me diste más vida, que la vida que él me dio. y como le digo adiós, que tú me diste más vida, ¡Gracias! Si tú me dejas me muero, eso es lo que yo decía, si tú me dejas me muero, eso es lo que yo decía, eso es lo que yo decía. La palabra de te quiero que la dije noche y día, hasta me quise matar, me quise gritar la vía, me quise quitar la vía, solamente de pensar que tú nunca fueras mía. Tú me dejas de vivir, ni te quiero, ni te odio, ni siento nada por ti, mira si cambian las cosas, mira si cambian las cosas de cuando te conocí. ¡Gracias! ¿Habéis comido bien, no? ¡Sí! Pues eso es lo importante. Bueno, vamos a proceder como cada año a la entrega de placas y para ello pido la presencia del alcalde, de la concejala de fiesta y Antonio. ¡Vamos allá, vente! ¡Vamos allá, vente! Bueno, la concejala de fiesta del alentamiento de Eugén le hace entregar esta placa en reconocimiento a sus años vividos en la vía de Eugén por ser el más mayor de la villa a don Bartolomé Mariscal Marte, Eugén, octubre del 2018. ¿Dónde está Bartolomé? Un aplauso, un fuerte aplauso. Un aplauso. Bueno, ahora vamos a nombrar a Eugén. La necesitaría de fiesta del alentamiento de Eugén le hace entregar esta placa en reconocimiento a sus años vividos en la vía de Eugén por ser la más mayor de la villa a don Bartolomé Mariscal Marte, Eugén, octubre del 2018. Lo va a recoger su sobrina Ana porque Catalina no... Me dice el alcalde que hoy es el cumpleaños de Catalina, la mujer más mayor. Entonces, la niña, aunque era de Chiqui, que luego iremos a verla, luego va a ir a cantar la vela y la cantar mala, le van a cantar el cumpleaños feliz. ¿Vamos a ver? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, buenas tardes, ya ahora, yo personalmente, a casi todos. Buenas tardes a todos. Espero, sobre todo, muy rápido, porque además estamos esperando a Joaquín que siga con su actuación que creo que va a mostrar. Por supuesto, felicitar a las dos personas mayores que llevan, yo creo que tienen que hacer un mueble nuevo ya en su casa porque en ahí no sé cuántas placas, pero nada, felicitarles. Estamos felices que sigan con nosotros y por supuesto, os voy a pedir dos pequeños favores. Bueno, primero, voy a pedir un fuerte aplauso para la mesa que siempre le pongo allí al final del todo, que es la mesa de nuestra comisión de fiesta, la comisión de fiesta de todos nosotros, que están trabajando, están haciendo siempre lo que hace falta, por las noches no duermen en casa para estar con nosotros y seguir colaborando. Y creo que eso es de reconocer, y creo que eso lo tenemos que reconocer todo, así que para la comisión de fiesta. Y el segundo favor que hoy te voy a hacer es otro aplauso y este va para todos nosotros. Porque en esta época que sabéis que estamos viviendo, que por suerte estamos pasando, habéis pasado de ser esclavos, como decíais vosotros y decían mis padres que se han ido allá. Habéis sido esclavos de vuestros padres, habéis sido esclavos de vuestros hijos y estáis siendo esclavos de vuestros nietos. Y gracias a vosotros estáis criando también a familia y por suerte las familias pueden trabajar los dos, porque hoy en día si no trabajan los dos es casi difícil salir adelante. Así que gracias también a vosotros y a aplausos fuertes para vosotros por seguir ahí, que creo que es donde ustedes. Muchas gracias. Así que nada, todavía nos queda hoy, mañana de feria, así que os deseo que sigamos disfrutando, que sigamos viviendo en nuestras ferias y que nada, que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Como ya acepté una vez con Cacho, mi amigo Cacho, el pregonero que está ahí, que se saltó el protocolo y lo acepté, ya me arrepiento Cacho, porque ahora nos saltamos de nuevo el protocolo porque tu pregonero quiere decir también unas palabras así con el otro protocolo. Así que, Antonio. Bueno, estamos metidos bien, quiero decir, un reto, un reto hacia mi pego, por favor. Cacho viene aquí, por favor. Buenas tardes. La verdad es que os agradezco muchísimo vuestras palabras, vuestras felicitaciones y demás, pero el hecho de que he podido, se ha salido bien, yo, de verdad, totalmente orgulloso, ¿vale? Yo no me he quedado de raza a decir más que el creador me llamó, o sea, no, no, el que siempre llamó todo es que nunca me podés irme. Fui incapaz de decirle que no, me dio, la azotea se me revolvió, pero no fui capaz de decirle que no. Ha sido un honor también, sinceramente, y hacerlo con Antonio de Albao, imaginaros la satisfacción talidad, ¿no? Muchísimas gracias a todos y muchas felicidades porque llegáis a una enorme feria y que mañana os acompañéis todos a la profesión, ¿vale? Gracias. Muchas gracias por la foto. Que me ha agradado la reina popular. Muchas gracias. Vamos a ver un poquito por fondando de ruido. Gracias. 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 A ver qué puede ser esta adivinancia. Nuestra tierra es la más rica del mundo en vocabulario, y en asertismo, y en magna. ¿Qué cosa es que cuando la pronuncia desaparece? ¡Silencio! Lo voy a volver a repetir. ¿Qué cosa es que cuando se pronuncia desaparece? El silencio. Lo voy a volver a repetir. Y es lo que como artistas valoramos más. Va por usted. Que se la llevamos... Lo tiramos a todo regalo. No tengo más. Como se la llevamos a escobar ella. Bien, acá está. Bueno, esto aprobamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!